Muy buenas justicieros, ya llegaron nuestras series favoritas e intentaré traeros las diferentes reviews de los episodios, a ver como lo llevo, si me da tiempo y tal y cual. Se estrenó Supergirl, el primer episodio, y aquí os traigo mis impresiones. Bienvenidos justicieros a Arrowverso. No es mi intención hacer demasiado largo este tipo de vídeos, espero no excederme demasiado, principalmente voy a comentar los puntos que más me han llamado la atención. Tampoco voy a hacer un mega repaso al episodio, que para eso ya podéis verlo vosotros. Venga, allá vamos. En primer lugar nos ponen en contexto, han pasado meses y Kara después de la pérdida de Monel no es la misma, está más centrada en ser Supergirl que en Kara Dunbers. Ella acaba pensando que no puede sentir como un humano, ella es kryptoniana, es Supergirl, es más poderosa que un ser humano incluso en cuanto a sentimientos se refiere. Como veíamos en los adelantos, pues está enfadada con el mundo, no quiere saber nada de sus amigos, del team Supergirl, ni siquiera de su hermana Alex con la que tiene algún momentazo. Un momentazo digo, escenas muy intensas, ¿vale? Con una gran actuación tanto de Tyler como de Melissa. Ambas están muy, muy bien. A todo esto aparece por primera vez Edge Morgan, interpretado por Adrian Pasdar. Y bueno, desde su primera escena en su oficina con los máximos representantes de National City, desde ahí me pareció un personaje sublime, muy interesante, Edge Morgan. Va a ser un hijo de la remil... bueno, ya sabéis lo que viene después. Pues, ¡revil putas mierdas! Se me olvidó el contenido Family Friendly. ¡Nie! Va a tener mucho que decir este hombre, que bueno, se descubre que era el que estaba detrás de esos ataques a National City con el tema del submarino y demás. Él lo había hecho para aprovecharse, crear unos nuevos pisos, una nueva urbanización, que limpias el crimen, bla bla bla. Lo que quería es dinero, básicamente, como cualquier empresario corrupto. Para ello, pues, contrató a Bloodsport, que sinceramente, simplemente fue el villano, yo diría semivillano, episodico que tocaba, porque realmente no es que aparezca demasiado. Pero en fin, es Bloodsport el que se encarga de acometer el ataque en la ceremonia de agradecimiento de Supergirl. Le construyeron una estatua bastante cuca, la verdad. Bueno, ¿a quién le importa? Vemos, por cierto, en esa fiesta por primera vez a Samantha con su hija Ruby. En fin, Samantha es Rain, la que será Big Bad de esta temporada. Y ya vemos cómo va despertando sus poderes. Salva a su hija levantando una antena que se le había caído encima de esas enormes. Y al final del episodio vemos que está soñando con Alura, al igual que Supergirl al principio del capítulo. Pero de repente, Alura se transforma en una fucking niña de lezorcista. ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué sueña con Alura? No lo sé, la verdad. Estamos muy verdes todavía esta temporada y seguro que va avanzando la trama poco a poco. que donde Samantha se irá dando cuenta que verdaderamente es una world killer, que es Rain. De los demás personajes hay poco que decir. Realmente se han enfocado mucho en el episodio, en Supergirl y en su cambio, en su forma de ser. Aunque bueno, ya al final del episodio vuelve al bar con sus amiguitos y todos felices, jaja, jiji. Aquí no ha pasado nada. Y lo que venía a decir es que es bueno que se centren en cara, es la protagonista de la serie. Eso es lo que quiero ver. Muchas veces eso no pasó en la segunda temporada y fueron en esos momentos donde la serie decayó mucho, ¿verdad? Pues este primer episodio es un auténtico acierto. Y repito, los demás personajes, bueno, Win sigue siendo genial, Martian Manhunter también, ejerciendo de Papu. Por cierto, Alex le propuso ser su padrino de bodas. Esa boda que no se va a celebrar con Maggie. Ya sabéis las últimas noticias, pero bueno, escena también bastante emotiva. Muchas escenas para Lina, que ya sabéis también que va a ser regular esta temporada. Y eso me encanta porque la adoro y es un personaje que da muchísimo juego. Aparte, compró Katko, genial. Ya quiero ver esa relación de Jefaza y Anigi Olsen y Kara como sus empleados. Va a estar muy, muy bien. ¿Y qué me falta? ¿Qué me falta? Bueno, realmente hemos visto pocos Ambers y las escenas que nos han dado ya vamos intuyendo que hay algo que no funciona. Maggie preguntándole a Alex que si no se quiere casar con ella. A Lelde dice que sí, pero es que no está su padre, bla, bla, bla. Las típicas dudas que ya veremos cómo evolucionan. Ah, y por último, y no menos importante, ya sabemos qué papel tendrá Kat Grant esta temporada. Ahora es la secretaria de prensa de la Casa Blanca. No nos mintieron, ha salido en este primer capítulo, es verdad que no en National City, pero hemos podido ver algún que otro detalle en imágenes de televisión de ella ejerciendo como jefa de prensa de la presidenta, ¿no? Pues será divertido y ojalá veamos a Kat más que la temporada pasada. Creo que así será. No mucho más, justicieros. Pues poca acción, aunque bien llevada, ese momento de Supergirl levantando ese submarino ha estado brutal y me ha trasladado, no sé, a escenas de cómics, películas, con toda la gente viendo con una sonrisa en la cara que la chica de acero está ahí para protegerlos. Sin ninguna duda, un buen comienzo de temporada. Esperemos que siga y mantenga el nivel. Mañana nos vemos en el canal con la review de Flash, aunque sea mañana también tendremos la de Legends el miércoles, ¿vale? Y así me voy organizando un poquito más. Por supuesto, la de Arrow caerá también el jueves, que es cuando podré ver su emisión. Un abrazo y recuerda, no le falles a este canal.